El Super Bowl fue el escenario perfecto para presentar un avance de la película más esperada de 2019, Avengers Endgame. Sí, durante el partido de los Patriots vs Rams Marvel dio a conocer un nuevo tráiler de la cinta, donde se puede ver que la población de Estados Unidos ha sido reducida, así como la esperada llegada de Ant-Man. Avengers Endgame se estrenará el próximo mes de abril, con información de veintitantos.com. ¡Suscríbete al canal!